Mi gente, seguimos reaccionando aquí. En esta vuelta nos fuimos con Camilo interpretando la canción Tattoo, una canción que es de Rauw Alejandro y hicieron este Rimi que rompió en su momento. Vamos a ver cómo Camilo interpreta esta canción en Viña del Mal. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausas. YouTube solo me permite agarrar 6 segundos del video, mi gente. Si fuera por mí lo dejara correr completo. No te vayas del video sin dejar tu like y suscríbete que estamos activos. Vamos allá, mi gente. ¿Quién? Ey, duro. La gente en Chile se sabe esa canción, pero full, señores. A mí me gusta lo natural que se ve Camilo, lo real que se ve, ¿saben? Es un muchacho que se le ve que, a pesar de que es famoso, es muy sano. Hace que la nota nunca se va, no hace falta nada si estás tú. Me gusta el estilo en que le metió Camilo en esta canción. Ay, yo no sé ni qué hacer. Álvaro. Tú y cerca de ti. Tus ojos color café, se apoderaron de mí. ¡Duro, Camilo! Tus ojos color café, se apoderaron de mí. A mí me gusta el público de Viña del Mal porque es muy amoroso. Se vuelven locos con los artistas cuando lo ven. Estoy loco, loco por ir a un concierto de Viña del Mal. Por un beso de esos que no son de amigos. Y me di cuenta que por esas... Me gusta, me gusta como Camilo le está metiendo, señores. Sonrisa y yo vivo. Yo quiero conocerte. Como nadie te conoce. Esta parte aquí. Yo quiero conocerte. La hizo Camilo espectacular. O sea, él escribió esa parte. Y cuando yo la escuché, yo dije, rompió el instrumental, señores. Aquí yo estoy escuchando que, como es en vivo, él le ha puesto otros instrumentos a esta pista. Fíjense, señores. Escucha. Tiene la base del reggaetón, pero con instrumentos diferentes que estoy seguro que Camilo le ha añadido. Y que lo que tiene yo no sé. Y que me mata y no sé por qué. Cuéntame ese tatuajito secreto. Muy duro. La gente ama a Camilo. Me gusta también las canciones que tiene Camilo con Evaluna. Voy a reaccionar a eso también. Así que pendiente. Déjame ahí en los comentarios qué otra canción de Camilo te gustaría a la que yo reaccione. Yo no he tenido la oportunidad de ver el concierto completo de Viña del Mar, pero me dicen que Camilo rompió, que la gente se volvió loca, que estaba lleno de niños, que era un concierto muy sano. Porque ustedes saben que Camilo no dice mala palabra en las canciones. Duro, señores. Vemos a todas las mujeres ahí vuelta locas, dándole flores, dándole de todo a Camilo. Es un artista querido, señores. En esta canción de Tattoo, ¿cuál te gustó más, Camilo o Rau Alejandro? Déjenmelo en los comentarios, sean honestos, sin mentiras. A mí en lo particular me gustó muchísimo cómo le metió Camilo a la canción, al remix, pero Rau Alejandro es un duro también. Bien, señores. Creo que está manejando la canción súper bien. No escucho para nada que esté desafinando, que esté cansado. Déjenme en los comentarios qué te opina, cómo está cantando Camilo y sea honesto, por favor. Qué bien, señores. Me encanta la manera en que lo está haciendo. No hace falta nada, no hace falta nada, no hace falta nada, no hace falta nada, nada si estás tú, eh. Aplausos para Camilo, señores. Un gran artista, un gran compositor. Por si usted no lo sabía, todas esas canciones famosas de un montón de reggaetoneros son escritas por Camilo, señores. Sin pijama de Becky G y Nati Natasha fue escrita por Camilo, señores. Un montón de canciones. Es un gran compositor, señores. Bueno, no te vayas, por favor, sin dejar tu like, sin suscribirte y coméntame ahí lo que tú quieras, porque este canal es tuyo. Ya tú, chao.